Señoras y señores, de veras estamos muy contentos de estar disfrutando este programa con tantísima gente que viene de diferentes lugares. Hoy nos encontramos con la señora Angélica de San Miguel de Otongo, que en una ocasión también estuvimos con ella trabajando ayer en unos 15 años. Le vamos a mandar un saludo para los chicos rumberos de Bosque de la Salsa, especialmente para Dírio, para Gustavo y compañía que viene de diferentes lugares. Saludos para el suave y nada menos que para Chiris, Coño, Jorge, Boina y el Z, para la gente de los barrios siempre sonorámicos como Titán Iscari. Se encuentran con nosotros, nada menos que Lalito y Isabel con mucho amor, toda la vida sonorámica y nada más. Especialmente un cordial saludo para todos ellos. Saludo para los chales de parte de David y Fer, que hoy también nos acompañan en este programa. Le mandamos un sincero saludo a todos ellos. Para la familia Medina directamente de Naucalpan, para el pescado siempre Raúl López. Para el May y todos los checos, el dedo, el tono y el bollovi. Le mandamos un cordial saludo a todos ellos, la gente linda que viene, pues nada menos que a disfrutar de este programa. Queremos comunicarle a la gente que terminando nuestro set musical en dos temas, queremos anunciarles que vamos a tener a la venta el compacto volumen uno terminando dos temas. Y con Video Fantasy, queremos decirles también Video Fantasy, Video Fantasy, Video Fantasy. Terminando nuestros temas, los tres temas, llevamos uno, nos salgan dos. Vamos a aventar en vivo el video de este baile por medio del señor. En la compra del compacto se va a llevar usted completamente regalado el pinche video. Gracias a la cooperación de Video Fantasy que se encuentre esta noche con nosotros. Mucho ando se le mandamos hoy un sincero saludo. ¡Sonidos! Sonoránico, sonoránico, sonoránico. Señores, ahora vamos a continuar con ustedes y le vamos a mandar un saludo al sobrino Bambele y los perros del MAE, para todos los casi guapos, para María Dolores y el Norman de Santo Domingo, Cuyoacán, con procesador para aérea, el tamar y el pacha que está con nosotros. También hoy tenemos el gusto de saludar a Héctor Lendi, a Echevez Arianna, siempre sonoránico y Rolly Bix. Un saludo para Luis Javier, Marco, Nico, Pancho, Gustavo, en la unidad de los Balades, unidad Rosario, siempre sonoránico y Esteloruma 97. Vamos a mandarle un cordial saludo, nada menos que esta noche. Un cordial saludo para mi compadre Zetina, en el reclusorio de Santa Marta, de parte de su pinche vieja, que es mi comadre, Isabel Zileo. ¡Arribos! ¿Cuántas cámaras trajiste, Raymundo? Señor Raymundo, ¿cuántas cámaras trajo? ¿Cuántas pinches cámaras trajiste? Tres cámaras. Vamos a pedirle de favor a los camarógrafos que están firmando el evento, que se dediquen a grabar a toda la gente que no se clave en un solo lado. Vamos a pedirles a favor, pero denle una atención especial a la gente. Nosotros estamos aquí por la gente. Es por eso que hoy tenemos el siguiente tema dedicado especialmente a la gente que le gusta, la música de Cuba. Hablando de Cuba, indiscutiblemente Cuba es Cuba y lo demás es salsa. Escúchalo, estas son de las reliquias que nos aventamos en los grandes bailes para que duquen un ratito el oído y se sequen la pinche cerilla. Vamos a empezar, yo te sirvo la canción que llamo por nombre, oye mi rumba. Sonido de rey, alemán para el estasis colombiano y sonido de la sabrosura. Santo Domingo, Coyacán. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alguien está diciendo que aquí no viste esta buena. Oye, cuando se llama el concierto de los clubes de baile, señores, en México. Oye, como suena. Ando va para los coyuntos que nadie los oliva. Puedas cantar y bailar y gozar. Para la nariz, Coyacán. Dime que tú eres el concierto de los clubes de baile, señores, en México. La gente anda diciendo que aquí no viste esta buena. Oye, como suena. 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 El sonido que impone el ritmo en México. A trabajar, Raúl López. A trabajar, se ha dicho. A desquitar el piso de sueldo. Si quieres, gozar mi negra en la rumba. Baila mi rumba. Pómpelo. 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 Vaya rumba. Pómpelo. Imagia y creatividad en su mundo exterior. Sonido exterior. Sonido exterior. Somos a su poder. Este es un concierto para los clubes de baile, señores. ¡Alá! ¡Alá va el Santiago! ¡Alá va el Santiago! ¡A ti, Santiago! ¡Venga! ¡Ahora rompelo! ¡Díselo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Zo no ránico, son ránico, son ránico, son ránico, son ránico ¡Ahora rompelo! Sonurámico, sonurámico. 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 ¡Gracias por ver! Si quieres bailar la rumba, mamá Baila de rumba, mamá